¿Qué tal amigos? Comandos de Rosasus Vuelve a entrar en una pequeña mod elegante para nuestra aventura Si, mejor visual, es una joya Pero antes de pasar eso, recuerda que tenemos una nueva serie y juego en el canal de Terraria Arriba aparecerá un enlace, simplemente consulten en la descripción de ese capítulo Y verán la base del concurso, si, estamos regalando un juego de Terraria para que estén gratis Simplemente darle like, comparte con tus amigos, participa, un buen like y tener cuenta en Twitter y estar suscrito Si, porque cuando te ganes el juego simplemente te pegas algunos datos para enviarte el juego Bueno, ahora si, la modus es super elegante, es una joya ¿Qué hace? No trae ningún item nuevo, simplemente agrega unas mejoras visuales que están algo olvidadas en mi necra Veamos, si nos pegan con una flecha, miren, aparece sangre y queda la sangrecita ahí Miren, vamos a seguir matándonos, nos seguimos golpeando elegantemente, somos masoquistas ¿Veis cómo se acumula la sangre? Vamos a seguir perdiendo vidas, estamos cogiendo hasta la flecha, miren, nos llamamos de sangre ¿Estamos muriendo? Si, estamos muriendo, nos estamos matando Eh, se acabaron las flechas, ¿cómo así? Vamos a ver, si, si, seguimos golpeándonos Wow, ¿veis? El efecto del corazón, nos estamos muriendo Todo se ve borroso Se escucha el corazón, ¿cómo late a mil por segundo? Abrimos el inventario Y también se nos ve afectado y nos vemos el montón de flechas en la cara Mira, vamos a cambiar otro efecto Nos curamos Oh, ya cuando comenzamos a recuperar vidas, la sangre se hace irá de nuestra pantalla Si, esperamos un segundo La moda no tiene ninguna comunicación, así que tienen que estar bien cuidados Y no usar comandos, porque simplemente va a demorar un poquito la sangre en desaparecer Si, nos estamos quemando, miren Aparecen unas candelas o... Por tuvegancias negras en la pantalla, miren Estamos sufriendo quemaduras de unos cuantos grados bajo cero Si, bajo cero, interesante Ahora nos metemos en el agua Oh, se ve ese efecto blur cuando entramos en el agua Simplemente se nos van esas quemaduras Miren, elegante Pero si no estamos jugando, también pasa otro efecto Vámonos aquí Miren, estamos perdiendo burbujas En el agua se ve elegante, miren como se mueve esa aguita refrescante Pero estamos muriendo Se van las burbujas, esperemos unos segundos Ahí está el bloque de quemaduras, igual con el fin o con cualquier candela, miren ¿Veis? Salen unas pequeñas burbujas extrañas Y comenzamos a morir el miércoles Como veis, estamos al máximo de muerte Sigue parpitando todo y el inventario es igual Ah, pero ¿para qué es lo mismo? No, porque morimos de una forma donde no es afectada nuestra vida Vemos, nos recuperamos Listo Cogemos una granada Y después cogemos un creeper Oh, elegante Van a ver algo elegante He probado en el Neterey y no agregan ningún efecto visual Así que cuando tengamos poca vida vamos a sufrir bastante Porque simplemente nos vamos a desorientar y podemos morir fácilmente gracias a esta mod Elegante, ¿no? Antigamos esto, nos ponemos un bordecito aquí para no morir instantáneamente ¿Veis? Quedamos desorientados y escucho el efecto de... Sordo Sí, cuando algo muy fuerte suena y simplemente queda el sonido ese raro en la cabeza Y vemos esas pequeñas luces en la pantalla Después que recuperamos vida simplemente el efecto de sin sonido se va a ir Vamos a colocar un creeper Oh, ahí está el creeper Y... Igual ¿Vieron? Elegante Así que si nos pega un creeper simplemente nos vamos a desorientar Elegante Así vamos a combinar otros par de efectos Vamos a recuperarnos Listo Estos efectos sigan productivamente no tiene configuración Ese es un pequeño detalle que tiene la mod Pero igual se puede corregir Vamos a coger Dos splash potion Miren Tiene más splash potion Oh, ¿veis? Ese efecto Oh, de nuevo ¿Y por qué el lorito viene hacia mí? No sé ¿Lorito? Poli Salga de aquí Poli, Poli Quedate quieto Para que se que va a nuestro rescate cuando nos pega Vamos a tirarnos veneno Sí, veneno Un venenito elegante Poli, no vengas Te vas a morir ¿Veis? Sale el veneno O sea Pone la pantalla un poquito verde Elegante Que después llegan efectos náuseas O blue O cualquier cosa Estamos muriendo Y miren Entramos otra vez en el efecto corazón Miren como va a titir esa pantalla Estamos a punto de morir Abrimos un inventario Y ni siquiera podemos ver nuestro inventario bien La copacamos Listo, listo, listo Ahora sí Vamos a ver ¿Qué tenemos más por aquí? Sí Tenemos un libro de salud Más luego ¿Ya vieron la flecha? Ahora, ¿qué pasa si nos caemos? De una altura interesante Vieron que la sangre por flechas Es una cosa Vamos a quedarnos por aquí Esperemos no matarnos de golpe ¿Veis? Esa sangre como queda en la pantalla Volvemos Activamos de nuevo Activamos Mira Esa es gota de sangre Porque caímos Y cuando estemos a punto de morir Simplemente esa sangre va a quedar ahí Con el efecto de corazón De adrenalina Miren Otro poquito más Otro poquito más Esperemos no morir ¿Veis? Queda la sangre ahí Si estamos quemados Igual Vamos a quemarnos un poquito Un poquito Listo ¿Veis? Quedan las manchas de quemaduras Y estamos Perdiendo el control Oh miren No vemos nada Y afecta también A los menús externos Miren Opciones Todo Y si veis que no se escucha nada Cuando volvamos a activar el juego Simplemente van a escuchar un pequeño golpe ¿Vieron? Todos los corazones acomodados Elegante Recuperamos esto Listo Eso es lo que hace la moda El quedador está pidiendo que le sugieran otros efectos Así que ustedes pueden ir a la página Que les daré en la descripción Que es la misma donde la descarga en la página oficial Donde le digan No, yo quiero un efecto cuando caiga por un pequeño borde O me pegue un enemigo o algo Técnicamente le he probado un enemigo Vamos a buscar un zombie Vamos a poner este objetivo Zombie Vamos a ver si aparecen efectos de golpe o algo A ver, a ver, a ver Zombie Espérame Sí, me está pegando Sí No, no hace mucho Efectos de golpe de flecha No No sale No se salita mucho Ahora sí Ya estamos muriendo Actívate las vidas Y listo Muérete Oh, elegante Como veis El credo pide Que le agreguen más efectos Le den sus enlace para más efectos Así que podemos decir No, mi espajazo O un vidrio roto O cualquier otra cosa Podemos usar el hilo Para que lo pongan en la moda Hoy toca un saludo especial Sí El libro de saludos Un saludo especial para Oscar Taque Un suscriptor que está pendiente al canal Y no nos apoyáis en nuestro video Bueno amigos Ya sabes Si quieres modo épica Para tu aventura Dale like Suscríbete Comparte con tus amigos Recuerda Activar las notificaciones Para estar pendiente A todos mis nuevos videos Nos vemos Chau